¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad! Bueno, hoy día 24. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Me hacía mucha ilusión salir hoy en Navidad. Mola, ¿no? Puede salir. Es una pasada. Y mirar qué día que haces, que es impresionante. Sí, bueno, pues eso, hoy es día 24. No sé cuándo subir el vídeo porque ya sabéis, son días de cenas familiares y yo no sé, y comidas y demás y no sé cuándo voy a tener tiempo para... Bueno, que sepas que os felicitamos a todos y agradeceros este año tan espectacular que hemos tenido, ¿no? Sí, dar las gracias a todos. Gracias. Y sobre todo por un 2024, ¿no? Sí. A tope. Sí, igual o mejor. Igual o mejor. Bueno, comentaros. Es la última salida que creo que vamos a hacer este año, ya os digo, y hemos venido a hacer algo. Cuenta tú. Nada, como decíamos, propósito de año nuevo, ¿no? Pues propósito ya de fin de año. Estamos en una zona aquí en una subida muy tonta que tenemos aquí en Miguel Velázquez, que siempre me la ha subido, pero que me hizo un esguince por una serie de errores, pero las que tenía esa espinita y le digo a mí luego, va, venga, vamos a ver si... Antes de final de año. Al final de año me la subo, pero como me lesione. No, no, no. No vamos a hacer gafes. Yo creo que me voy a subir. Bueno, vamos a comentar los fallos que hubieron, que creo que hubieron un fallo sobre todo, ahora lo vamos a intentar subsanar. Os enseño un poquito la zona, ¿vale? ¿Veis? Es zona de rocas en subida, la tierra está muy seca, que hay muy poquito grip, y lo que vamos a hacer ahora es... Parece que no, pero aquí hay mucha pendiente, ¿verdad, Bego? Sí, mira. Y lo que vamos a hacer es patearlo para ver las zonas complicadas, que yo creo que esto es algo importante. Si hay alguna zona que se atraganta, primero hay que andar, como está haciendo ahora Bego, para ver por dónde meter la rueda cuando va a hacer la subida, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es andar. Antes, también un propósito, el de Bego es subir esto, pero el mío es poner el tema de la protección de las bielas, que lo voy a poner ahora y os lo enseño. Pero bueno, vamos a hacer la bajadita esta, y después a ver si Bego la sube. Venga, vamos. ¿Vale? Vamos para allá. Vamos. Bueno, si os acordaréis que Emilio estrenó su bici el primer día, dando un golpecito ahí a la biela, y lo tenía ahí la espinita, y aquí lo tenemos. ¿Qué vas a hacer? Bueno, voy a ponerlo, vale, lo tengo aquí, es un protector de biela simplemente, y bueno, lo voy a abrir y os lo enseño. Lo conocéis todos esto, ¿eh? Pues es simplemente unos protectores, voy a sacarlos aquí, y los vamos a poner. Unos protectores de biela, ¿vale? Es esto, que se pone aquí en la parte baja de la biela, ¿vale? Para que no choque y no se hagan estos roces, ¿vale? Ahí está el estrene, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una tontería, ¿eh? Es normal rozar las bielas, es algo completamente habitual. Pero ya que lo tenía, pues digo, pues vamos a ponerlo y lo aprovechamos. Comentar estos pedales, que muchos me preguntan, ya que estamos, los pedales estos son de nylon, ¿vale? No son metálicos esta vez. Lo importante de los pedales, ¿qué es, Bego? Tú sí que lo sabes, ¿eh? Sí, los pines estos, que sean lo más largo que podáis, para que se agarre bien a la zapatilla. Porque si no agarra bien a la zapatilla, es como también vienen las lesiones, que el pie se va, ¿no? Eso es una de las cosas por la que... Y te puedes meter un piño. Exacto. Buenas zapatillas y buenos pedales. Bueno, los pedales se aflojan, lo sabéis ya, siempre al contrario de la marcha. Ahí aflojamos el pedal, ahí lo tenemos. Siempre con cuidado, siempre le pongo un poco de grasa cuando los coloco, ¿vale? Entonces ahora que lo estoy quitando aquí, hay que cuidar cuando lo apoyamos en el suelo, que no le entra arena ni nada. Aquí, a lo que es la rosca, ¿vale? Porque si no la liamos, ¿vale? Aquí ves la protección, ¿vale? Directamente, simplemente es tan fácil como ponerlo. Y ahí lo que quedaría ya es cubierto para que no diera ningún golpe. Este, además viene con una protección extra, supongo que es para no rozar la biela con la zapatilla. Ahí la veis, se puede poner. A mí esta directamente no la voy a poner, ¿vale? Yo a mí la que me interesa realmente es esta de aquí, ¿vale? Simplemente lo ponemos y ya podemos volver a atornillar. Parece una tontería, pero oye, cuidar el material con lo que cuesta, ¿no? Y en este caso esto no cuesta nada hacerlo. Bueno, vamos a hacer primero la bajada para verla y después ya la pateamos. Bueno, como veis, la zona tiene su cosa, tiene aquí escalones. Ahora ya veo. Tiene una zona alta que llega hasta el final ya cansado, esta que acabamos de hacer. Y esta zona que estamos bajando ahora, que parece que no, pero está bastante rota y muy seca. Y tiene muy poco grip. Vamos a deshinchar bastante, como no hay problema de... Espérate. Ahí, un poquito más. Vale. Y la ponemos modo tractor. Como veis, esta rueda es perfecta para esto. Es una rueda que tiene mucho taco. Y sobre todo, si no recuerdo más, es una 2,6, ¿verdad? Sí. Es una 2,6 que tiene muchísimo balón y esto tracciona que no veas. Vale, y después otra cosa es los modos de asistencia. ¿Verdad, Diego? Sí. A mí me ocurre que cuando está muy seco, si voy en modo turbo, no subo tan bien como si voy en un modo más bajo. Entonces también hay que jugar un poquito con los modos para hacer este tipo de ascensos. Como veis, el ascenso es bastante bestia. Parece poca cosa, pero está roto y complicado. Vamos a ver qué tal lo hace Bego. Bueno, está roto el terreno, eh. Hay que jugar también con el desarrollo e intentar tener inercia para que no derrape la rueda. Bien, 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 Bego. Buena. Venga, esta zona. Muy buena, muy buena, Bego. Muy buena, ya la tienes. Ya la tiene. Perfecto. De 10. De 10. Muy bien ahí jugando. Está muy rota. Vale, ya lo has hecho. Muy buena, Bego. Está podido ahí, eh. Sí. Ahora llegas a la zona complicada. Para que no me mate yo. Ay. Es que notó. Estábamos viendo que Bego iba con muy poca velocidad. Hay que darle un poquito más de velocidad y sobre todo jugar con los pesos. Se le estaba encabritando. Estas bicicletas tienen bastante ángulo. El problema que tienes es que si subes se encabrita bastante. Entonces hay que jugar un poquito con los pesos. De echar un poquito el cuerpo para adelante sin perder tracción detrás. Es importante. Bien, bien, bien. Velocidad. Dome la velocidad ahí. Dalfoy. Muy buena, muy buena, muy buena Bego ahí. Muy buena. Velocidad. Bien, 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 bien. Lo tienes, lo tienes. Bien, bien. Muy bien. bien yo creo que bien apuesto hay un pequeño pie pero bueno ya lo ha hecho encima de la bici que ya es mucho es complicado en la zona es complicada no vamos por pero bueno como esto todo se aprende no se ha hecho a mí lo que casi consciente no era muy consciente de que he ido un rato sentada mucho tiempo mucho tiempo sentada y luego se me va mucho la parte delante claro es que me dice es que claro para sentada y se está en cabrita y me va así claro hay que darle un poquito de inercia para ir un poquito más rápido y siempre se agradece dar ese ese push de pedaleo para que con un poquito de velocidad siempre más fácil y sí que es verdad que muchas también hemos dicho lo de el cuerpo un poquito más hacia adelante pues tienes que jugar entre tener el peso delante para que no se encabrite y seguir teniendo tracción detrás apoyando bien los pies bueno complicado sí yo creo que ahora que ya me he quitado la espinita y un poco el rollo has hecho todos los tramos es que a veces ha pasado aún así que me han dicho se ha pasado cuando tenéis una lesión luego tenéis cada vez que al escuchar ese clic de rotura que luego lo tenéis ahí en la cabeza metido y tenéis un poco de miedo hay gente que me ha comentado que le pasa normal hasta que coges confianza decir vale voy a apoyar el pie al suelo y no se va a volver a romper y yo creo que sí que la ha ganado esa confianza lo importante es que haya ganado confianza y a la próxima ya saldrá de una estoy 100% seguro si yo creo que me hacía falta no quitarme esta bola que tenía aquí vamos a vos vamos a disfrutar ahora un poquito vamos a dar un paseo a pasarnoslo bien vamos bueno pues ya habéis visto la subida como ha sido así a la próxima ya hago mucho mejor que ya he visto cuáles son los espacios que he tenido y mirar todo lo que he subido sobre todo lo complicado era ir leyendo el terreno para ir evitando todas estas piedras tan grandes que hay eso lo que también te hace el ir leyendo el terreno y un poco más de espacio yo creo que también lo que me ha hecho perder un poco de inercia y no hacerlo también aparte de lo de que se ha fijado emilio que vuelto rato sentada y no es que ahora la bici se me estaban cabritando pero bueno muy contenta bueno después de la subida que viene voy a hinchar un poco tengo esta bomba que a partir de ahora ya siempre uso esta bomba que es una bomba eléctrica mini muy muy mini y da lo he probado y da para hinchar aproximadamente cuatro ruedas cuatro ruedas completas desde cero y pinchadas poquito ahí encendemos de presión vamos a rodar listo ahora es que hincha en nada y es comodísimo es comodísimo en nada bueno ya cumplidos los dos objetivos del día la subida de bego y yo colocarse los cubrebielas vamos a hacer un circuito que nos encanta vamos al comienzo y lo hacemos del tirón pero pues a por la penúltima senda del día ya veis que todo ganeo más chulo voy detrás de bego comentar hoy que era la última salida del año quería salir con la 27 y medio pero al final luego me ha convencido para seguir echando horas encima de la 155 por eso no porque 29 seguir acostumbrándome pero tenía una mosca detrás de la oreja de hacer el último vídeo del año con la acción tiende 27 y medio que tantas alegrías me ha dado y me va a seguir dando comentar que iremos a ir en bike en breve para hacer la revisión a esta que ya va a cumplir los kilómetros para la primera revisión y nada que den un vistazo y un ajuste de todo aunque tengo que decir que es la primera bici en mucho tiempo que no he tenido que tocar absolutamente nada desde que le puse la suspensión a mi gusto ni un ruido ni un crujido absolutamente nada y mira que el terreno está seco hay polvo y vamos una diferencia bestial muy contento con ella ha hecho mucho reguero aquí wow sequísimo eh bego y veo aquí delante abriendo senda y ojo como está el terreno yo me voy habituando con con esta 29 y medio a este tipo de giros no sé si lo veis muy cerrados donde estaba con la mismo pero con la 27 para esto era una auténtica barbaridad lo que te facilitaba la vida ahora tengo que admitir que esta bici que llevo ahora mismo es muchísimo más versátil esta es que lo puedes hacer todo y es muy rodadora que es uno de los propósitos de este 2024 volver a las grandes rutas que hacíamos largas de verdad el día completo y meterte 100 kilómetros de sendas lo haremos lo haremos que hay ganas y esta bici lo permite bueno chicos aquí acaba el vídeo no acaba el año lo más importante lo más más importante es que no nos hemos lesionado lo más importante para mí siempre he conseguido el reto pero bueno lo más importante si no estamos lesionados te vuelves a tener confianza encima de la bici que esto no sale mucho los vídeos pero cuando tienes una lesión lo que ha dicho si yo creo que cuando tienes una lesión la verdad es que va todo un poco encadenado no pues no estás físicamente también tienes ese miedo ese run run entonces hay que ponerse a tope cosas que os quiero decir lo primero de todo daros las gracias a todos los que estéis detrás si se decía emilio digo que este 2023 ha sido espectacular no hemos crecido un montón todos y súper majos nos hicimos súper chulas que estamos comodísimos no nos cuesta tengo que decirlo no nos cuesta absolutamente nada generar contenido porque hacemos lo que nos gusta y nos apoyáis así que de 10 eso nos encanta vuestros comentarios no que también hicimos sigo a mí lo que como estos crecemos no que nos digáis también lo que os gusta lo que no y lo que no eso también ayuda a crecer la crítica constructiva siempre se agradece es un canal en los que sois muy críticos pero de una forma constructiva que eso ahora es que nos gusta porque nos ayuda a mejorar sí 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 yo digo todos pues sois muy educados a la hora de cuando tanto por privado como cuando haces comentarios siempre se agradece yo tengo que admitir que yo lo admito este año hemos bajado un poco porque he tenido mucho trabajo y me hubiera gustado comentar todo siempre lo sabe digo perfectamente yo a las seis de la mañana me levanto y lo primero que hago que es contestar entonces yo este año mi propósito es poder volver a darle caña al canal en ese aspecto de estar un poco más conectado con vosotros y volver se lo estaba comentando a la vego a las grandes rutas que es lo que me gusta a mí me gusta el mountain ahora mismo tengo una bicicleta que ya sabéis perfecta para esto para hacer al mountain le quiero meter muchos kilómetros verdad si algo que no se me olvide también darle las gracias desde aquí a mi patrocinador principal a even bike que sin ellos pues no sería posible poder hacer todo el contenido de material y este año vamos a tener muy buen material este 2024 y yo quiero me estoy callando porque quiero que sea una sorpresa de lo que vamos a llevar vale no va a ser solamente esta cube nueva sino que van a venir cosas más chulas que yo creo que van a gustar si lo que decía emilio que sé que os gustaba mucho ver siempre de material nuevo que es lo que más os gusta pero realmente a emilio y a mí lo que nos gusta es hacer esas rutas largas de pasar todo el día en la montaña y ese es nuestro objetivo no si nuestro objetivo de este 2024 de los dos bueno lo sabéis no somos papás este año ha sido complicado por que se complica quien sea papá sabéis que es complicado desaparecer un fin de semana entero papá hay mucho trabajo los dos trabajamos este año hemos tenido mucho trabajo los dos afortunadamente y bueno hemos dejado un poquito de lado todo lo que nos hubiera gustado hacer en el canal pero para este 2024 lo que prometemos sobre todo son rutas largas esto es lo primero de todo tener esa experiencia wiki log volver a darle caña wiki log plantearos perdernos plantearos rutas nuevas a vosotros no sólo aquí en valencia sino poder salir un poquito más fuera y lo tercero material vale nuevo material que quiero que más os gusta y lo entiendo perfectamente y también me gusta enseñarlo bueno pues ya está no nos enrollamos más nada pues de aquí muchas gracias a todos eso gracias a todos eso es lo principal feliz año feliz año